Compas Terri Mi respeto es para ti, gracias por contar contigo, prometo nunca fallarle Un favor nunca le olvido, tiento a mi mano al amigo, aunque yo pueda ayudarle Me gusta evitar problemas, pero cuando no se olvide, también me gusta atorarle Son mis hijos los más grandes, ya saben cuando los quiero, estén lejos o ser riquita Soy humilde, muy sincero, todos me dicen el prieto, yo aquí estoy pa' mi familia Un saludo a mis hermanos, yo seguiré comerciando para que vaya mi vida No importa lo que comer, si lo importante es que me deje quitar mis gustos y placeres Me gusta escuchar la banda de un norteño, las guitarras y verlos amaneceres Son los gustos de mi padre, algo tenía que sacarle, pero me encantan las mujeres Tampoco me martirizo, la que me quiere sería ira, la que se me es porque quiere Me invitaron a una fiesta, allá por la guerra caliente Era una fiesta privada, no llegaba cualquier gente Era una fiesta cualquiera Era el cumpleaños del jefe Había vinos importados, de los que tomaban los grandes Una poco más del año, llegaban muy elegantes Estaba la crema y nata Personajes importantes Esta noche nadie duerme, así lo dijo el viejón Con la banda pajaritos, vamos a hacer un fiestón La leyenda y los costeños También la nueva lección Así dijo el pez de calor, para libre, para todos Hay mezclar, coñac y whisky Corre mi cuenta, corre todo También tenemos la banda Atascense ahora que hay lodo Los regalos nos faltaron De compadres y de amigos No podía maletar su hermano Era muy grande el motivo A lo grande fue este carón En su naranjo querido Le mandaron sus caballos Se puso de nuevo en la gente Se amanecieron tomando Bonitos son los billetes Y eso es de todos los años Cuando cumpleaños del jefe El cumpleaños del jefe Compadrito Por ahí que nos seguimos